sociales propuesto por el asambleísta Salvador Quispe. Se otorga el uso de la palabra al asambleísta Manuel Medina. Vamos a esperar unos segundos hasta conocer si se establece la conexión con el asambleísta Manuel Medina. Previamente se había otorgado el uso de la palabra al asambleísta Mario Ruiz. Sin embargo, esto cambió para el asambleísta Manuel Medina. Lo tenemos ya en pantalla. Está conectado vía telemática. Asambleísta Medina, continúe por favor. No se le escucha. Asambleísta Medina, si nos ayuda, por favor, activando su micrófono. Muchas gracias. Para quienes siguen esta transmisión a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional, intervendrá el asambleísta Manuel Medina, quien ya vemos en pantalla. Quiero expresar el saludo fraterno, el saludo combativo a nuestros hermanos y hermanas, quienes se encuentran en las calles, en los parques, concentrados, luchando por defender nuestros derechos, los derechos del pueblo ecuatoriano. Quiero brindar la energía de nuestros hombres luchadores como es Tupac Amaro, Fernando Daquilema, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, y otros héroes que han ofrendado la vida por dignificar al pueblo ecuatoriano. Hace un año atrás, el movimiento indígena por intermedio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador expuso temas más relevantes que aquejan la grave situación económica del pueblo ecuatoriano. Por cuatro ocasiones fuimos llamados a calonderez, pero lamentablemente sin ninguna respuesta que resuelva la crítica situación económica. Ante esto, cansados de esta realidad que estamos viviendo hoy por hoy, el movimiento indígena junto con las organizaciones sociales han dicho, vamos a la movilización para hacer de esta manera, sean escuchados nuestras propuestas, que por cierto, se contemplan dentro de los diez puntos. El pueblo ecuatoriano está cansada de vivir en extrema pobreza, una crítica situación, ya han dicho nuestros colegas asambleístas, no tenemos una salud digna en donde nosotros por situación de salud necesitamos o se requiere la atención. El tema educativo es un problema nacional al que hoy por hoy quiero decir también desde la comisión de educación hemos trabajado en una forma responsable por la reforma a la ley orgánica de educación intercultural. La corte constitucional lo dictaminó constitucional, pero lamentablemente hasta el día de hoy registro oficial no ha publicado. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Quieren seguir haciendo el juego a la educación y al magisterio nacional? Me parece inaudito. La masacre, la persecución política, considero que se está haciendo costumbre de todos los gobiernos de turno. El pueblo zaraguro ya fue manchado de sangre en el dos mil quince. Doce muertos en el dos mil diecinueve quieren seguir sumando con ese dolor que vive el pueblo, el pueblo ecuatoriano. Me parece que se debe superar esta situación de injusticia, de dolor que ha acontecido y acontece al pueblo ecuatoriano. Temas muy relevantes hemos planteado en la agenda política. se ha pedido por parte de las organizaciones la reducción en los precios de los combustibles que hoy por hoy ha encarecido la vida del pueblo ecuatoriano. El planteamiento es real, objetivo, racional, el de pedir que el precio del diésel se baje a un a uno cincuenta y la y la gasolina tanto extra y eco país a dos diez. Con ello estaríamos ablandando la situación del pueblo ecuatoriano. Bueno, hagamos conciencia, eh, eh, señores del gobierno. En nuestro país no existe trabajo. Ocho de cada diez ecuatorianos están en el desempleo, en la desocupación. Cuántos hermanos nuestros han ido fuera del país arriesgando su vida por buscar fuentes de trabajo. Cuál es la política pública que se ha implantado para resolver estas dificultades. Estas han sido las causantes. Nosotros hemos planteado que ya dejen de ser los entreguistas de los recursos naturales a las empresas transnacionales. Conocemos las intervenciones, las explotaciones mineras que se están dando en el país. Cuántos han sido los recursos que han ingresado al estado ecuatoriano y de ello en qué se ha beneficiado la mayoría de los del pueblo ecuatoriano. Acaso en salud, acaso en seguridad, acaso en un minuto asambleísta. Actualmente no sabemos absolutamente. Gracias, señor presidente. Por tanto, consideramos una manifestación lógica del pueblo ecuatoriano. Exhortamos más bien a mantener la unidad para defender los derechos, los sagrados derechos del pueblo ecuatoriano y también denunciar los hechos de persecución, de encarcelamiento, de detención injusta a nuestros hermanos que pacíficamente estamos luchando. Desde Zaraguro hago uso de la palabra. Zaraguro, una tierra rebelde de grandes hombres que ha forjado en el país. Estamos luchando acá, desde la trinchera de San Vicente, donde fuimos masacrados en el dos mil quince. Seguiremos luchando y estaremos en pie de lucha hasta que el gobierno nacional de esos sus oídos ponga estos temas sobre la mesa y podamos resolver. Yo estoy muy de acuerdo. Ha concluido su tiempo asambleísta. El planteamiento del compañero Salvador Quispe como asambleísta nacional por parte del movimiento Pachacuti. Gracias, señor presidente. Asambleísta Mario Ruiz tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias.